La Conque La Conque es una de las convenciones de cómics más importante de México y aunque lleva apenas dos años de su nueva era, se ha posicionado entre los amantes de las historietas. Este sábado, los visitantes ya estaban esperando a que las puertas abrieran desde las 11 de la mañana para poder conocer lo más nuevo en torno al mundo del cómic. Me parece un evento muy agradable porque vienen familias, vienen fans, o sea hay un espacio para todos. Mangas, animes, historietas, figuras de acción, conferencias con ilustradores, videojuegos, talleres y firmas autógrafos son solo algunas de las actividades que los visitantes pudieron apreciar en este segundo día de la convención. La verdad es que ahorita está súper padre todas las stands, las exposiciones, estoy aquí desde el jueves, está a todo dar, de que no me quiero ir de aquí. Entre los eventos más destacados estuvieron la conferencia de la editorial Panini que anunció el lanzamiento de Akira en su edición mexicana. Los cosplays no se hicieron esperar y no faltó el público que se decidió tomarse la foto con su personaje favorito de películas, series o historietas. En su segundo día de La Conque recibió más visitantes que su día número uno y para el domingo y último día se espera que la afluencia aumente. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados Notimex.